y es así como afectó la lluvia la tarde de este día el municipio de Tecamachalco y a la región en el caso particular del municipio de Tecamachalco dejó afectaciones como es el caso de tráfico congestionamiento vial inundaciones en diferentes puntos del municipio además de la caída de algunos anuncios como el que estamos observando en este momento en la pantalla la caída de algunos árboles además de la volcadura de un vehículo esto sobre la carretera Tecamachalco Cañada Morelos a la altura de la localidad del Salado es así como iniciamos esta cápsula informativa con las notas más importantes de este lunes 24 de junio de esta región y vámonos de inmediato a los hechos de inseguridad que lamentablemente continúan en la zona iniciamos en la carretera federal Puebla Tehuacán ya que durante la mañana de este día a la altura del primer acceso al barrio de San Juan fue robado con lujo de violencia una camioneta que transportaba huevo los delincuentes huyeron con todo y la unidad finalmente la víctima realizó la denuncia al número de emergencia 911 en tanto minutos antes pero sobre la carretera que Cholac general Felipe Ángeles ladrones se robaron dos camionetas en las que se transportaban animales que serían vendidos en las diferentes plazas que se instalan en la región en este caso también las víctimas realizaron la denuncia al número de emergencias y también a través de las redes sociales y en el municipio de Toxtepec durante la mañana se registró el hallazgo de un cadáver el cual presentaba diferentes heridas por arma blanca el hallazgo lo realizaron campesinos mientras caminaban cerca de un camino de terracería que comunica con el cerro del Zapotlán muy cerca del panteón municipal hasta este punto acudieron las autoridades minutos después los familiares quienes identificaron a la víctima de aproximadamente 45 años de edad de ocupación campesina para que finalmente personal de la Fiscalía General del Estado trasladara los restos al anfiteatro de Tecama Chalco para efectuarle la necropsia de ley y en el municipio de San Salvador el seco durante la tarde de este día un grupo de mototaxistas decidió bloquear la carretera el seco Zacatepec luego de que durante la mañana se implementaron operativo para el decomiso de varias unidades de este tipo el gobierno estatal aseguró una unidad y detuvo a una persona esto generó el malestar de este grupo de transportistas quienes bloquearon por varias horas esta arteria de comunicación finalmente luego se trasladaron al palacio municipal donde se manifestaron contra la alcaldesa de este municipio y seguimos hablando sobre la zona durante la mañana de este día en la conferencia de prensa matutina que ofrece el presidente de México Andrés Manuel López Obrador el titular de la Profeco dio a conocer que en el municipio de Acajete se encuentra la gasolinera que roba más en toda la República Mexicana vamos a escuchar qué fue lo que señaló encontramos a la gasolinera que más se ha registrado que robe en todo el país de José Carlos José Oscar Cervantes López en Acajete Puebla estaba dando de menos 6 litros 670 mililitros por cada 20 litros estaba robando a los consumidores más del 30 por ciento del combustible un caso verdaderamente escandaloso y fueron parte de los resultados de la verificación esperamos que con estos resultados vayan metiéndose en cintura las gasolineras del país y respetando a los consumidores y respetando las normas y las leyes en nuestro país y vamos a finalizar esta cápsula con dos notas que se registraron el fin de semana y que a final de cuentas generaron expectativa y fueron titulares en diferentes medios de comunicación el primero el lamentable accidente que se registró en la carrera de autos esto en el municipio de Libres desafortunadamente una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas estamos viendo en este momento el instante del accidente que se registró en uno de estos caminos en los que circulaban estos vehículos a exceso de velocidad en tanto en el municipio de Quecholac se registró un fenómeno natural conocido como culebra de agua o serpiente de agua que pudo observarse desde cualquier punto de la región y que llamó la atención a propios y extraños es así como concluimos esta cápsula informativa los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet de nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal de youtube activen las notificaciones que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo muy pronto hasta luego